Música Hey chicos que tal bienvenidos a un nuevo video de Digital World Digimon Y el día de hoy les traigo la review de los asistentes Empezaremos explicando como poder activar los asistentes Y posteriormente hablaremos de las habilidades de algunos potencia 13 y 14 Los asistentes desbloquean en esta zona arriba de Venusmon Donde podemos darle en Change Y podemos escoger diferentes asistentes que pueden estar o desbloqueados Que están en la parte de arriba o aún por desbloquear en la parte de abajo La manera de desbloquearlos es muy sencilla Seleccionamos al asistente que queremos desbloquear Por ejemplo Rosemon en este caso Y nos pide Shards del Digimon Y aparte nos va a pedir cristales del Digimon para asistente Donde los podremos encontrar en los Assist Transfer Station Donde ustedes al subir de nivel irán desbloqueando nuevas cosas como Cristales de asistentes o chips de habilidades ¿Qué se necesita para poder desbloquear un asistente? Bueno contar con los Shards solicitados del Digimon Y con los cristales requeridos para el desbloqueo También deberemos tener al Digimon a un cierto nivel Y a un color En este caso lo tenemos que tener en naranja A nivel 76 Lo cual al nosotros subir a nuestro Metal Garumon A 76 Nos dará la función de desbloqueo de asistentes Solo tenemos que darle en Activate y lo desbloquearemos ¿Qué procede con las siguientes habilidades? Bueno contamos con un Upgrade Que nos permite incrementar la experiencia del asistente El Preview Donde podremos ver todas las habilidades Que desbloqueamos del asistente Cada vez que lo subimos de nivel Recuerden que para subirlo de nivel Tenemos que darle un Advance Y listo Del lado izquierdo Encontraremos la zona para colocar los chips Donde encontraremos efectos como ataque Defensa Incremento de habilidades Estos chips se encuentran Como ya los había mencionado En la base Muy bien Una vez que conocemos lo básico de los asistentes Pasaremos a hablar un poquito de la review de ellos Asistentes iniciales Que hablamos de potencia 13 y 14 Que se encuentran en Digital Master Adventure Evolution Y que muy pronto los tendrán en Digimon Warfare Hablaremos de Cómo pueden estos asistentes Realizar su habilidad Qué efectos nos otorgan a nivel máximo Y en qué clase de equipos Podríamos utilizar Así que comencemos El primero de ellos es Marine Angemon Desde el primer turno Cuando un aliado utiliza Ultimate Puede entrar a realizar su habilidad Y desde allí puede realizarlo Una vez por turno Sus efectos son que incrementa El ataque La probabilidad de crítico Y el golpe crítico A los Digimons de tipo ataque El equipo correcto Para este tipo de Digimon Sería para los que tienen Más de dos tipos de ataque En el equipo Y por lo menos tener un Digimon Que inicie con furia completa Para poder realizar la definitiva Y poder entrar desde el primer turno Pasaremos a Marsmon Otro potencia 13 Desde el segundo turno Después de que un aliado Utiliza la habilidad definitiva Y tendrá un enfriamiento De dos turnos después de eso Los efectos generales Es que tiene un bajo incremento En el bloqueo El efecto Splash No recuperará furia A los Digimons enemigos Y tiene un combo Con Bikemon Y Marine Angemon Para poder utilizar este asistente En un equipo Principalmente deberíamos tener A Marine Angemon Y Bikemon Como asistentes Pancho Leomon Desde el segundo turno Después de que dos aliados Realicen ultimate Y tendrá De ahí en adelante Un enfriamiento De dos turnos Decrementa la defensa Al objetivo El ataque No va a recuperar furia Además de que tiene Una muy buena reducción De furia Puede ser utilizado En cualquier equipo Nuestro siguiente Digimon Es Gol Numemon Entra desde el segundo turno Si hay por lo menos Uno o más aliados muertos Tiene un enfriamiento Desde allí De dos turnos Su efecto general Es que tiene Una baja reducción En defensa Inmunidad Al daño Y ataque Además de que puede silenciar La habilidad Pequeña Este tipo De Digimon Puede ser utilizado En cualquier equipo Cundramon Este efecto Se activará Desde el segundo turno Después de que Un aliado Utiliza Una habilidad Definitiva Tiene una reducción De enfriamiento De un turno Puede duplicar El daño Que causa A los Digimons De ataque Este asistente Tiene Un bajo incremento De inmunidad Al daño A la línea frontal Y un bajo incremento De la probabilidad De crítico A los Digimons De tipo Oscuridad Este asistente Es muy bueno En los equipos Dark Gore Team High Andromon Desde el primer turno Después de que Un aliado Realiza Definitiva Tiene una reducción De enfriamiento De dos turnos Desde allí Tiene un bajo Decremento De el rango De daño También tiene Un bajo incremento De bloqueo Y reflexión Puede ser utilizado En cualquier equipo Pero es recomendado Que se utilicen En equipos Que tenemos Una línea defensiva Como Cistermon Ciel Jupitermon Plutomon O Blitzgraymon Pasamos con Jet Silphimon Empiezas desde El tercer turno Después de que Un aliado Realiza una habilidad Definitiva Puede utilizar Su habilidad Una vez por turno Incrementa El bloqueo Al Digimon Que cura Además Incrementa Los efectos De recuperación De los asistentes Puede ser utilizado En cualquier equipo Y yo recomiendo Que lo usen Con Digimons Curativos De tipo Asistente Lotusmon Empieza desde El segundo turno Después de que Un aliado Realiza habilidad Definitiva Tiene Un enfriamiento De dos turnos Es un buen Curador Entre menos Aliados Haya en nuestro equipo El efecto De las curaciones Incrementarán Además Tiene un bajo Incremento De defensa En la línea Frontal Puede ser utilizado En cualquier equipo Pero también Puede ser utilizado Para los Digimons De tipo Luz Mega Gargomon Desde el segundo turno Cuando tu equipo Tiene dos O más Digimons De tipo Ataque Tiene un enfriamiento De dos turnos Agrega el efecto Fatal A los salidos En la parte Trasera Además Incrementa Su daño De crítico Este Digimon Puede funcionar En los equipos Donde tenemos Dos o más Digimons De tipo Ataque Rosemont Desde el segundo turno Si hay dos O más Digimons De tipo Habilidad Skill En el campo enemigo Y tendrá Un enfriamiento De dos turnos Tiene una baja Reducción De daño A los Digimons De tipo Skill Tiene efectos De paralizar Y stun Además Incrementa Sus daños Cuando ataca Digimons Bajo el efecto De paralizar Puede ser utilizado En equipos De control Zambamon Desde el segundo turno Después de que un aliado Realiza definitiva Tiene un enfriamiento De dos turnos Tiene un pequeño Incremento De daño Además Incrementará El daño Causado Por los Digimons De ataque Hacia los Digimons De tipo Skill Puede ser utilizado En equipos Donde tenemos Al menos Más de dos Digimons De tipo Ataque En el equipo Actualmente Estoy realizando Solamente La asistencia De Digimons Iniciales Como pueden ser 13 y 14 Muy pronto Les traeré La revisión De potencia 15 En dos partes Para que podamos Ver cuáles Podrían ser Ajustables En su equipo No se preocupen El día de hoy Realizaremos Un directo Para que podamos Hablar un poquito De los asistentes Sin embargo Lo complementaremos Con los videos Espero Y hayan disfrutado De este video Y nos vemos Hasta la próxima